¿Me entiendes? Si yo tengo que elegir entre Gaby y tú, tengo una nominación, yo me voy por ti. ¿Así? Porque me da la gana. Porque eso es lo que yo quiero sentir en este momento y porque yo te doy mi palabra de que era así. Si me salas a mí, te vas a sentir más. Y si salta a ti, pues obviamente sí lo comprendería, pero... O sea, ¿era a ti o a mí? Yo ya sabía un poquillo eso. ¿Era a ti o a mí? Porque somos tus amigos de muchos años. Ahí está, cabrón. Es como tú también. Si te hubieran puesto entre yo y ella, ¿qué hubieras hecho? Lo hubiera salvado a ella. Ahí está. Entonces... A mí, si me hubiera... A mí, ¿y qué tal si me hubiera salvado a mí por la discusión que tuviste? Porque yo no la he discutido con ella. Ya la entendí. ¿Ya te explicó? No. Sí, sí. Ya la entendí. Es eso. O sea, sí se iba a ir ella. Y ella quiere que la gente sí, que sea justo. Y... Es verdad. Tú tienes un chingo de seguidores. Si la gente se quiere acá. No. Tú eres agotado. Igual. Yo acá le acabo de preguntar si a ella le hubiera tocado decidir a quién hubiera salvado a mí o a... Ajá. Yo lo hubiera salvado a ella porque... Ella no me hubiera salvado a mí. No, pero it's okay. It's okay. No, porque se te nota. Bueno, pero se me puede notar que estoy sentida, pero no pasa nada. O sea, tengo derecho a sentirme así. Por supuesto. Porque, pues, es alguien que para mí... Está todavía temblando ella del sentimiento. Pues es que se siente decepcionante. ¿Sabes? Bueno... ¿Qué es decepcionante? Pues sí, porque, pues, es una persona que para mí... Ella sabe lo que yo... O sea, ella significa para mí. Y ella sabe por qué yo estoy aquí en este programa también. ¿Sabes? Entonces, si me hubiera tocado a mí, yo lo hubiera salvado a ella por una cuestión de acuerdo que... De mamá sola, ¿me entiendes? De... Por la oficina también. Y por la oficina y porque hemos pasado cosas bien duras, ¿me entiendes? Como mamás, ella sabe lo que... Yo siempre le voy a hablar. Pues es cosa de... De Edwin, o sea... Y a mí misma me van a negar. Bueno... Exacto. Estamos así. Y... Y... O sea, ya hasta el último, obviamente, ya... O sea, tres semanas de... Pues no sé. Tres semanas de... 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 Amistad. Este... Pero... Pero, mira, como ella lo está diciendo... Valen por veintipico de años de conocernos. Tu nombre esta es pesadísimo. Tú no vas a ningún lado. O sea... ¿Quién sabe? Es la madre fiesta. Y luego, igual, Pablo, hello. O sea, es amadísimo. Los dos, ustedes dos. No tienen por qué preocuparse para nada. O sea, Cristian, o sea, lo ama, lo salva todo el tiempo. O sea, ahí están los nombres. Yo, Oriar, yo por Oriar me preocupaba. Y no lo salvó. Sí, bueno. Después se lo salvó. Eso hubiera sido peor, creo. O sea, todavía peor. Porque cuando él estaba diciendo... ¿Tú te comes conmigo un pedacito de esto? Sí. Sí, mi vida, te lo doy. Yo te lo doy. Yo te lo doy. No, pero es que ya está... Después de las pizzas, ¿no? Después de las pizzas nos los comemos. Comemos un pedacito de pizza con Coca-Cola chiquita, ¿ok? Sí, pero... Sí, claro. Pero, pero dice ella... Tranquila. Claro, pero... Sí, pero es que ella lo que dice es exactamente eso. Si salvo a un hermano, el otro se va a sentir y viceversa. Porque no puede salvar a uno y dejar al otro hermano. Entonces, mejor... No lo hizo porque pensó que era lo más justo. Yo sé por qué lo hizo. Yo conozco a Gabriela. ¿Ah? Mejor que todos ustedes juntos. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? Porque yo conozco a Gabriela. Me conozco muy bien. Es una... Fue una salida muy inteligente. Pero... Ella no me quiere aquí. Ay, claro que no es eso. No. No. A esta posición, una de las dos, va a brillar. Y va a ser ella. Bueno, pues entonces tómalo por ese lado y tú hubieras hecho lo mismo. No. ¿No? No. No, porque yo... Porque yo soy una persona que soy, pues, muy leal a mis... A mis... A mis cosas. Y nosotras habíamos hablado, pues, de apoyarnos con el tema de... Pues bueno, de la imagen, de nuestros niños, de nuestros hijos. Ella sabe por qué yo estoy aquí. Incluso yo hablé con ella antes de que ella entrara al programa, que yo todavía no estaba confirmada para entrar. Y fui a su casa a almorzar con ella y a explicarle cómo iba a ser esto y cómo iba a estar el tema y todo. Y cuando entré aquí, quedamos en algo. Y de repente, y ella sabe que, pues, obviamente... O sea, sí siento lo que te dije ayer, la conozco como nadie. Y influyó mucho la... La lamedera de huevos fusionó, porque la conozco. Y ella siente que es una persona que le da por su lado. Porque, pues, sí, ella es muy chévere y todo, pero todos aquí tenemos monstruos. Y todos tenemos problemas y todos tenemos cosas. Y ella también tiene una imagen y cosas que quiere cambiar. Que era como la idea. Y ambas partes, tanto ella como yo, no se trata de seguidores o no. Se trata de lealtades de este negocio, de cosas que uno queda con alguien. Pero no pasa nada. Yo sé... O sea, yo siempre he sabido que mis verdaderos amores y mis verdaderos cariños y mis verdaderas lealtades no están en el medio artístico. ¿No? Entonces, para mí, pues, de las pocas amigas que creo tener en este ambiente, ella es una de ellas. Y ella sabe por qué yo estoy aquí. Y algo que ella tiene que aprender también en la vida, porque en la vida no todo el mundo sabe todo. Y a veces ella piensa que sabe todo. Y el que tú hayas sufrido mucho en la vida o que te hayan pasado cosas injustas, tantas veces es por alguna razón también, porque a veces tienes tú que aprender cosas. La vida te manda las lecciones una y otra vez hasta que las aprendes. Y, pues, ella tiene su ego y tiene su tema y chévere. Yo lo entiendo. Pero entonces, bueno, estamos jugando. Y, pues, es un tema. No te puedes preocupar porque no vas a ningún lado. O sea, no. Exactamente. O sea, si a mí me hubiera tocado la misma posición, yo las hago a ella. Por una cuestión de mujeres, de acuerdos, de amistad, de millones de cosas. Y te hubiera agarrado a ti, te hubiera abrazado y te hubiera dicho, cabrón, entiéndeme, es mi amiga, somos madres solteras las dos. Estamos aquí con una lucha a ambas de mejorar nuestra imagen o quizás perjudicarla. Porque, pues, hay cosas y todos tenemos demonios. Yo puedo tener muchísimo talento y ser muy exitosa y muy famosa, pero como ser humano tengo mis fallas y tengo mis cosas y mis temas. Y si tú y yo somos hermanos del alma y tú tienes un pedo con Celia, ¿me entiendes? Y tú eres mi hermano y te digo que eres mi hermano, ¿cómo voy a salvar yo a Celia? Cuando es una enemiga tuya. O sea, por ahí nada más, sácalo por ahí, si me explico lo que te quiero decir. Entonces, yo lo veo así, yo me lo tomo así. Pero no me lo tomo personal, nada más me lo tomo como que, bueno, de ahora en adelante es una compañera más de trabajo. Y, chin, y era lo que yo te decía, mis afectos son tornasol para todos mis amigos, para las personas que yo amo. Y quien lo quiere ver y lo quiere recibir, chévere. Entonces, bueno, ojalá todo salga bien y más adelante, porque ella ahorita está mansita como una vela, como un gatito, mansito, pero en cualquier momento vuelve y saca las garras. Y vuelve y le mete a la madre porque ronca, o vuelve y que hueva, o cuando ella se dé cuenta que está en su tema o en su brillo también. Ya no se va a esperar de ahí. ¿Ah? Ya no se va a esperar de ahí. No, pero por supuesto que no. Y entonces, pues, si el tema sigue así, pues así va a seguir. Pero se va a poner difícil la semana que entra. Porque yo, pues, voy a tratar de seguir en la competencia si me dejan aquí adentro. Ya no estás separando las cosas. Son cosas que te repito. Bueno, yo quisiera estar, como te dije, un par de semanas más por una cuestión de pagar los estudios de mi hija y tan, tan. O sea, chévere. Y me la estoy pasando bien. Y no me siento mal con todos. Ya va a empezar el juego duro. Duro. Chama. Que no sabes ni sacingar. ¿Qué sea? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, si Dios quiere que yo siga aquí y vienen otras cosas para mí mejores, vendrán. ¿No importa el resultado? ¿Dios tiene un plan de vida perfecto para ti? Yo sé, mi amor. ¿Te va a ayudar a sacarlo? No, nada más lo de tu hija. Lo que tienes atorado también. Tus planos. Yo, este... ¿Conmigo ha sido un encanto? O sea, usted está diciendo porque sé... Ay, lo oye. ...que perdonó con lo mío. ¿Y yo igual para ti? De parte de ella que me han... Pero yo también conozco a mi ganado. Otra cosa que... Sé que ya estoy tranquila y ya, bueno. La relación fue muy difícil. Pero... Compleja. Así es. A mí... La perspectiva de cada uno. Porque yo sé. Claro, exactamente. Y yo lo entiendo y lo respeto. La distancia tiene una pincha angustia. Sin embargo, tú... ¿No? No. Y... Ya la otra semana... Ya la próxima semana sí está... O sea, ya empieza... O sea, no sé. Tienes que saber muy bien cómo hacer tus números, ¿no? O sea, va a estar... Ya, ahorita ya uno no puede tirar puntos al aire de lo pendejo. ¿Es que no supone? Yo se los dije ayer. Yo se los dije ayer. Yo el primero no... Sí, andaba tirándole a lo pendejo. El primero, tira a lo pendejo. ¿Es que no? O sea, y después de ahí yo dije... O sea, la primera sí era muy arriesgada para todos. Yo nunca le dije... Sí. Pero eso de pensar que a favorito no le van a... Así es. Es una mamada. ¿Acelia, dices tú? Una mamada que yo estaba haciendo. ¿Ah, yo tampoco? Sí, yo ya... Uy. Jefa, ¿ya me puedo tomar mi pastilla para el dolor? Pero... Ya, yo siempre he sido... Ah, sí, lo vamos a hacer, entonces ya... O sea... ¿Empieza hoy? No, no puedes tú... Controlar la decisión de nadie. Cada quien... Sí, y claro, y esto es un concurso, es un juego, y pues a jugar, ¿no? Y bueno, yo me la he pasado bien, y si... Y lo que sea, como dice Gigi, o sea, lo que sea de Dios, Dios siempre me guía. Tiene un lugar en el que no puedas crecer, tú siempre piensa eso. Así es. La semilla, Dios... O sea, si tú eres una persona de fe, Dios no te va a poner en un lugar donde te vayan a ahogar. Como estaba ayer usted, anímese, que ahorita empezó la chinga. No te digo... Fíjate, güey. Anímese. Pero entonces quedamos cuatro, y de esos cuatro va a salir uno. Yo no voy a la cama sonriendo, porque una mujer me hizo sonreír. Imagínate el impacto que tú tienes sobre alguien, Alicia. Anímese. O sea, no fue ni el enfermero, fue una mujer que me hizo sonreír durante el día. Llévate esos premios contigo, cuando cambias la vida de las personas. No las mamás estas de los cejos. Ni, 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 ni. O sea, no mames. No vas a ir a ningún lado, güey. Porque para empezar... ¿Te acuerdas lo que pasó el otro día? ¿Qué? Ella estaba. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? No, un día que estábamos aquí, las dos. Platicando. Y... Y Gaby llegó y hizo un comentario fuerte. Ah, ya. Estábamos nosotros tres. Ok. Que aquí mi comadre se quedó así como... Como acaba de ir. ¿Qué dijo? Ah. De que ella era la consentida. Egos, son egos muy cabrones. Ah, yo estaba ahí aquí también. De que ella era la consentida. Y no es la primera vez. Pero no, cosa... ¿Incluso cuando yo estaba ahí? No. No estábamos nomás las tres. Incluso cuando hemos trabajado juntas. Pero... Ha pasado lo mismo. O sea, no la... No la... No le siguió el burlote, esto. No, no. Ni se lo voy a seguir tampoco. Porque la entiende. O sea, porque igual y ya ha visto que lo ha hecho varias veces. Y entonces no le... No le siguió el rollo. Pero ¿quién? ¿Quién entró? Gaby. Ah. Cuando el video. Que sintió que... Que le habían dado mucho... Como cuadro a... Me ha pasado ya. Me ha pasado... Nosotras hemos trabajado juntas en obras de teatro. Que la querían masaje. Entonces se aguitó. Y me ha pasado... Ya me ha pasado antes. Es el musical. El de la canción que hicimos, que compusimos. Pero fue algo muy chiquito. O sea, algo muy... Sí, pero te dejas ver... Te dejas ver cosas. Te dejas ver cosas. ¿Le explico? ¿Lista nuestra querida host? No sé ni qué voy a decir. Pedí cosas y pedí una pluma y un papel. A mí me prescribí las ideas. Claro. Me tocara improvisar. Entonces, pues ahora... Este... Ahora aquí mi... ¿Necesitas que nos preparemos? ¿Qué quieres que ayude en algo? Pues ahora, ¿me entiendes? Se va a sentir... ¿Se va a sentir qué? Pues ahora lo que me preocupa es que ahora ella... No, no te excite. ¿Quieres que me la monte de aquí a aquí al lunes? No, no, no. No te tiene que montar nada. Tiene que hospedar el punto. Exacto. Tú tranquila. Sí, está acá. Vamos a llevártela, sí. Ajá. Yep. Amen, girl. Sí. Total, güey. Güey, ya eres súper divertida la gente. Nadie te va a decir nada ya. Apuesto que toda la gente va a estar... O sea, tienen que votar si quieren seguir viendo mamá. Tú piensa ahorita en lo bueno que eres y en las cosas positivas. Ya ella no se va a meter contigo ni nada. Ya está todo hablado con todos y ella lo sabe y conmigo y todo. O sea, por eso, por ese lado, estate tranquila. Exacto. Del que solita tú te puedes mal viajar. Sí, no. El mal viaje es muy perro. Y es más... Y no ser víctima de tu... Y menos... Y ahorita, obviamente, por... What a nice advice. ...situción en la que está ahí. Good girl. Más te va a respetar. Te va a respetar, mamacita. Amor. O sea, lo que menos quiere que esté. En mi runway. ¿Por qué? En nuestras compañeras. ¿Y dónde van a hacer el talk show? No hay idea. Maybe they're trying... English.